CONSUL Consul nos ha ayudado a mejorar los procesos participativos, a democratizarlos y a llegar a más personas. Con Consul, a través de nuestra plataforma Participa UDC, hemos conseguido ser conscientes de todas las inquietudes de nuestra comunidad y poder aportar soluciones. Gracias a Consul, pudimos conectar a los jóvenes en el departamento para que pudieran compartir sus ayudas y concretarlas. Gracias a esta plataforma, hemos podido acercar a la ciudadanía, al ayuntamiento y a los problemas que le afectan. Para nosotros, esto es una evolución en la participación ciudadana. Si bien veníamos haciendo un montón de acciones en las cuales involucramos al vecino en la toma de decisiones, esta vez es un gran salto. Ahora son los vecinos quienes proponen y toman la decisión final. El Consul nos permite hacer encuestas, hacer consultas y hacer presupuestos participativos. La participación ciudadana ha mejorado. Es una herramienta más, pero que implica poder tener un espacio en donde volcar toda la información, ya sea de diferentes procesos participativos o sea también sobre temas de voluntariado u órganos de participación municipal. Para nosotros fue un gran avance dentro de la participación ciudadana juvenil y seguiremos insistiendo con ellos, ya que además los jóvenes sí que son los que más usan la zona de móviles, ordenadores, entonces creemos importante que esta herramienta esté implantada y que se utilice. Y además el compromiso cada vez mayor y en aumento de la ciudadanía en comprometerse a debatir, dialogar y también a realizar propuestas. Creemos que es una herramienta que está siendo fundamental para permitir a la ciudadanía empezar a participar y también un poco educar porque cuesta un poco hacer entender a la gente que realmente estamos en los ayuntamientos para servirles y para escuchar lo que tienen que decir. Esta es la posibilidad que tienen los ciudadanos de pronunciarse de manera directa, de opinar de manera directa, de participar en los retos, de darnos su retroalimentación frente a lo que es la construcción de las bases del plan que nos va a regir durante los próximos cuatro años. Este tipo de herramientas proporciona un espacio de oportunidad de influencia ciudadana. Las políticas públicas y los ayuntamientos obviamente tenemos que estar a la altura de esta necesidad. Con la introducción de la herramienta Cónsul en las aulas hemos conseguido dar voz al alumnado para que nos haga saber sus necesidades. Esta voz apenas era audible antes pero ahora, gracias a Cónsul, tienen la oportunidad de debatir libremente entre ellos sobre los temas que les importan. Gracias a Cónsul el ciudadano puede proponer desde el lugar que desee, acercando de esta manera el municipio a todos los lugares de la ciudad. Poner en valor, poner en uso una tecnología digital basada en Cónsul nos ha servido en primera instancia para ir fortaleciendo los mecanismos democráticos en Gran Canaria. Con Cónsul hemos instalado una herramienta digital, una plataforma a través de la cual hemos podido superar las barreras y las distancias que enfrenta un gobierno subnacional para integrar en un solo mecanismo la participación ciudadana de ciudadanos dispersos y de zonas muy alejadas del territorio estatal. Esta experiencia nos ha permitido facilitar y ampliar la participación ciudadana en la libertad, con lo cual hemos logrado mejorar la credibilidad en los procesos participativos. La plataforma ha sido el vehículo fundamental, el instrumento fundamental para conseguir impulsar los presupuestos participativos en esta ciudad. Nuestra idea ahora es ir mejorando cada vez más este programa y poder terminar seguramente en una participación integral para toda la comunidad. No solo en lo que hace a participación por proyectos, sino también a lo que es legislación participativa o cualquier tipo de votación o acciones que podamos hacer. Y desde que llegó Cónsul a nuestras manos ha sido una revolución, una revolución importante en aquella manera de ver cómo puede influir la participación ciudadana en un municipio de nuestras dimensiones. La plataforma Cónsul creemos que es una plataforma de gran utilidad para las ciudades que creemos que la participación ciudadana tiene que hacerse efectiva para que la gestión pública avance. Cónsul ha permitido mejorar la participación ciudadana en nuestro municipio, puesto que ya no solo los ciudadanos contaban en una participación presencial, sino que también podían ejercer la participación vía telemática. Hemos conseguido un importante incremento de la participación. Antes solamente había voto presencial, ahora hay voto telemático. Esto nos ha permitido que haya más gente que participe tanto en todo el proceso, desde las propuestas, desde la priorización hasta la votación. A través de la plataforma Montevideo Decide hemos incorporado más de 258 ideas que están en estudio de viabilidad. Algunas van a pasar a la etapa de votación. Que tenemos un periodo especial para eso. Para nosotros el ejercicio más interesante fue que con Cónsul empezamos a explorar el tema de presupuestos participativos y en este momento es modelo nacional en cómo en un departamento se está trabajando el proceso de que la gente decida sobre cómo se van a invertir los recursos del departamento. Es una herramienta ágil y práctica para poner en marcha este tipo de consultas a los vecinos. Yo creo que esta herramienta es una herramienta útil, una herramienta práctica, una herramienta visualmente muy atractiva y que además, bueno, yo creo que el hecho de que sea una herramienta de software libre pues me parece que además es muchísimo más interesante. La participación ciudadana ha crecido exponencialmente, sobre todo en los grupos de interés más jóvenes que utilizan las plataformas digitales como fórmula de trabajo. Además también nos ha dado muchísima más confianza a la hora de hacer el certificado y la validez de los votos que nos llegan. Cuanta más mejora se experimente en la propia herramienta, podremos conseguir una red de municipios verdaderamente implicados con los procesos de participación ciudadana. Quito Decide ha ampliado los canales de comunicación y de participación de los quiteños. Ahora ellos pueden apoyar, decidir e incidir sobre temas de relevancia local. Cónsul es la plataforma que nos ha permitido acercarnos a los vecinos de Santa Cruz de Tenerife para los múltiples procesos participativos que el ayuntamiento impulsa para llegar más, a más gente y para llegar mejor. Hemos conseguido que en Toledo sea posible una participación todos los días del año, las 24 horas al día. La participación está creciendo y también lo que es muy importante es crecer la interacción y la comunicación entre la administración pública y sus ciudadanos. En este sentido, visualizamos en Cónsul una herramienta simple y amigable que puede ser utilizada tanto por los gobiernos locales, como las instituciones a nivel nacional, ministerios o agencias transversales, como lo ha sido en nuestro campo. En lugar de que cada ayuntamiento tenga que implantar la infraestructura tecnológica a su ayuntamiento, lo que nosotros hacemos es ponerla a disposición de absolutamente todos. Lo recomendamos a otras ciudades porque es muy importante que las instituciones generen mecanismos libres de participación y que podamos compartirlo con otras ciudades. Entendemos que la red Cónsul es una herramienta muy importante para todos los municipios y animamos, por supuesto, a sumarse a ellos, a todos aquellos que quieran promover una democracia y una participación real. Es muy interesante porque además ayuda a crear ciudad y ayuda a organizar unos presupuestos.